Pontificia Academia para la Vida Pontificia Academia para la Vida fue creada por San Juan Pablo II precisamente para defender las crecientes amenazas contra la vida que surgían a finales del siglo XX por medio del desarrollo de la ciencia el Papa San Juan Pablo II veía por ejemplo que nuevas formas de aborto se venían desarrollando en ese entonces estaba recién experimentándose con la pastilla RU486 que fue la primera pastilla para abortar químicamente básicamente recibiendo la pastilla en casa no teniendo que ir a una clínica de abortos y hoy en día se ha convertido en la forma más común y más fácil de abortar recibiendo simplemente las pastillas todavía sigue siendo un proceso bastante peligroso, riesgoso pero es una manera de facilitar el aborto y de esquivar las leyes básicamente las leyes que prohíben el aborto porque nadie digamos tiene la capacidad de regular quienes reciben pastillas etcétera y luego por el incremento de las leyes a favor de la eutanasia que comenzaban en el siglo XX y que ahora son masivas en el siglo XXI entonces el Papa San Juan Pablo II fue extremamente visionario porque vio que la iglesia que es en las actuales circunstancias probablemente el único defensor de todo el arco de la vida o sea desde la concepción hasta la muerte natural y todo lo que está en el medio creó esta institución, esta Pontificia Academia para la Vida y le pidió al venerable, o sea el que está camino de beatificación Jérôme Legend, el gran médico genetista y biólogo francés que descubrió la trisomía del cromosoma que produce lo que conocemos como el síndrome de Down con la esperanza de que eso iba a permitir que los padres se prepararan mejor para recibir un hijo con síndrome de Down y que para la total tragedia suya personal de Jérôme Legend terminó convirtiéndose en un examen que más bien motiva que mucha gente termine abortando y en algunos países el número de abortos de niños no nacidos con síndrome de Down es tan alto que los niños con síndrome de Down han desaparecido Islandia por ejemplo es uno de esos países Noruega, Finlandia, Inglaterra, el Reino Unido entonces esta academia tenía que reunir a personas que conversaran, entraran en diálogo no todos tenían que ser católicos no todos tenían que ser incluso creyentes pero sí tenían que tener un sentido común de respeto a la vida de hecho el juramento que formaba parte de la Pontificia Academia para la Vida era un juramento escrito por el mismo Jérôme Legend que muy poquito después de fundada la Academia para la Vida murió de cáncer pero había que firmar los miembros de la Academia para la Vida tenían que firmar una declaración que decía ante Dios y los hombres nosotros damos testimonio de que para nosotros todo ser humano es una persona y que desde el momento de que el embrión se forma hasta la muerte es el mismo ser humano que crece en madurez y luego muere pero el 2016 o sea este fue el camino de la Pontificia Academia para la Vida que preparaba documentos, realizaba investigaciones, promovía conferencias para entender mejor el misterio de la vida para atraer a los mejores científicos a los mejores sociólogos que defendieran el derecho a la vida y para proporcionar recursos por ejemplo durante la época del gran cardenal Helios Grecha que fue el que sucedió a Jérôme Legend la Pontificia Academia para la Vida desarrolló excelentes documentos sobre el cuidado paliativo de los ancianos o de las personas con enfermedades terminales por ejemplo y cómo esto podía mejorarse desde el punto de vista de la medicina y cómo las leyes de la eutanasia estaban haciendo que las grandes investigaciones muy exitosas de tratamientos paliativos los medicamentos, las drogas por ejemplo que reducen el dolor y el sufrimiento pero permiten mantener la conciencia para que esa persona mantenga su dignidad su conexión con los familiares queridos han ido prácticamente desapareciendo entonces lamentablemente cuando entra el arzobispo Vincenzo Paglia lo nombra el Papa Francisco la Pontificia Academia para la Vida toma un giro completamente sociológico y ya no importa hablar sobre específicamente la vida humana en ese arco que va de la concepción hasta la muerte natural sino que comienzan a entrar temas sociológicos referidos a la defensa del medio ambiente a las políticas económicas cosas que no tienen nada que ver con la Pontificia Academia para la Vida para eso existe una Pontificia Academia para las ciencias sociales y existe una Pontificia Academia para las ciencias pero Monseñor Paglia siempre ha tenido este sesgo sociologista durante todo su trabajo y recientemente el escándalo llegó cuando la Pontificia Academia para la Vida se deshizo de todos los grandes defensores de la vida los grandes doctores, médicos, etc. que eran defensores de la vida y trajo una cantidad más numerosa de personas que tenían un importante un importante rango científico pero que no tenían ningún interés particular en la defensa de la vida y el último grupo de nombramientos la Pontificia Academia para la Vida poco tiempo atrás estamos hablando de poco más de una semana nombró a un grupo de personas no católicas que no es problema dos rabinos un académico shinto musulmán un teólogo anglicano y nombró a una atea ítalo-norteamericana en realidad es una italiana que se movió a Estados Unidos hizo su carrera en Estados Unidos y ahora la tiene en Londres es una economista su nombre es Mariana Mazzucato con doble zeta Mazzucato ella es una economista de la Universidad de la University College en Londres y en el 15 de octubre fue nombrada por el Papa Francisco para un periodo de cinco años ¿por qué es famosa Mazzucato? Mazzucato es famosa porque ella ha desarrollado una teoría económica interesante según la cual la intervención del Estado no es contraria al mercado a la libertad del mercado sino que tanto el Estado como las empresas privadas como la iniciativa privada pueden colaborar y de hecho colaboran con el desarrollo de la naturaleza de la cultura y obviamente lo más importante del bienestar económico de las personas más pobres entonces esta teoría económica tiene importantes consecuencias que son explícitamente económicas por ejemplo se oponen tajantemente a las medidas de austeridad que después del derroche y de las crisis inflacionarias prácticamente todos nuestros países en América Latina la han visto hay que reducir los presupuestos y eso genera por supuesto una contracción en la inversión del Estado en cosas como la salud la educación la infraestructura etcétera y también genera recesión no hay trabajos no hay oportunidades de trabajo no hay movimiento económico todo muy interesante debatible cuando uno digamos escucha a otros economistas pero Matsukato plantea un camino que es digamos mucho más compatible con la actual doctrina social de la iglesia de una de una reconciliación entre empresa y Estado en vez de la constante tensión de aquellos que se proclaman estatistas una intervención más radical del Estado de aquellos que se proclaman libertarios es decir que dejar que la mano invisible entre comillas del Estado perdure entonces ¿por qué un economista que está discutiendo problemas económicos y que está discutiendo la relación entre el Estado y el mercado entra a la Pontificia Academia para la Vida específicamente y no la Academia de Ciencias Sociales es un misterio pero ese es el problema el problema es que Matsukato es muy activa en Twitter y después de la decisión de la Corte Suprema la decisión Dobs que revertió el derecho federal al aborto en los Estados Unidos Matsukato ha estado tuiteando incisivamente persistentemente una y otra vez en contra de esa decisión y retuiteando no una vez no dos veces sino constantemente ha estado retuiteando con palabras de admiración y de apoyo exactamente esto esto está muy bien dicho los videos más radicales de las opiniones políticas más radicales a favor del aborto las más extremas las que defienden el aborto como un derecho absoluto sin límite donde el no nacido no importa para nada no existe es simplemente un problema social que tiene que ser eliminado una y otra vez entonces cuando ha habido una crítica masiva de católicos que dicen esto no puede ser cuando ha salido el doctor Castelví una una personalidad el doctor José María Simón Castelví él es una personalidad española fue el presidente de la Federación Internacional de Médicos Católicos después de esto escribió siempre una persona muy ponderada muy muy ponderada nunca ha sido un gran crítico siempre ha mantenido la cautela de no pelearse con la Santa Sede porque es un buen católico de no pelearse con la Pontificia Academia para la Vida pero al día siguiente de el anuncio de este nombramiento escribió un artículo titulado Academia para la Vida no me puedo callar más y le da de palos a esta decisión espantosa de cómo la intención original con la que se fundó la Pontificia Academia para la Vida en 1994 ha sido completamente distorsionada por la actual administración de Monseñor Vincenzo Paglia y lo peor de todo es que el que la Pontificia Academia para la Vida publicó el el veinte ante toda esta crítica ¿no? publicó el el veinte de octubre una una clarificación entre comillas ¿no? ¿y qué cosa es esta clarificación? nada nada y esto es lo que aclaran sobre el sobre la controversia de haber de haber nombrado a Mazzucato ¿no? se los leo y resulta que esto debió aclararlo el mismo Monseñor Paglia ¿no? pero Monseñor Paglia tiene un vocero que se llama Fabricio Mastrofini que es que es un un sociópata literalmente perdón la expresión pero es el que maneja la cuenta de Twitter de la Pontificia Academia para la Vida y los que están familiarizados de la manera como se maneja esta cuenta insultando a los críticos insultando como un niñito y este es un tipo que es vocero oficial pagado de la Pontificia Academia para la Vida bueno este Fabricio Mastrofini no solamente no dio el comunicado sino que un muchachito cualquiera que debe trabajar con Mastrofini publica este comunicado que lo envía a las redacciones de las agencias que están y de los periodistas que están en el Vaticano que cubren el Vaticano ¿no? entonces en ella dice Fabricio Mastrofini me pide que comparta este mensaje en el que explica la controversia referida a recientes nombramientos ¿no? y dice por favor consideren esta frase de Monseñor Paglia por encima de todas y ofrece una cita de Monseñor Paglia es importante que las mujeres y los hombres con habilidades en distintas disciplinas y de distintos contextos entren a la Pontificia Academia para la Vida para un diálogo constante y fructífero que sea interdisciplinario intercultural e interreligioso ¿no? muy bien pero ¿cuál es el objetivo de la Pontificia Academia para la Vida? ¿defender la vida? como la fundó San Juan Pablo II como lo estableció con el juramento el el venerable Jerome Leyen o es para dialogar porque eso es todo lo que está haciendo ¿no? y dice por eso es que a través de los académicos hay personas que no son católicas dos rabinos un académico shinto musulmanes y un teólogo anglicano ¿no? la Pontificia Academia la Pontificia Academia para la Vida es un cuerpo de estudio y de investigación y en consecuencia el debate y el diálogo toma lugar entre personas de diferentes backgrounds ¿no? de diferentes proveniencias y luego para tratar de tranquilizar por supuesto que son de diferentes proveniencias con eso no hay ningún problema no hay ningún problema nadie objetó que sean de distintas proveniencias ya Jerome Leyen había traído gente de otras culturas hombres y mujeres de hecho en la anterior Pontificia Academia para la Vida cuando funcionaba como debía funcionar había más mujeres de las que hay ahora por si acaso ¿no? si es que acá Mons. Orpalla quiere hacer el argumento quiere utilizar el argumento de la de la diversidad entre comillas ¿no? pero el problema es que la Pontificia Academia para la Vida nunca tuvo y nunca debió tener y nunca debería tener una persona marcada militante públicamente pro-aborto nunca entonces básicamente le echan la culpa al al Papa Francisco ¿no? y dice cuando la Pontificia Academia para la Vida publica documentos esos documentos son enviados a la congregación para la doctrina de la fe antes de que sean publicados es decir para dejar tratar de dejar tranquila a la gente hoy no va a haber ningún pronunciamiento pro-aborto con esta Mazzucato porque la congregación para la doctrina de la fe revise esos documentos todos los académicos son escogidos entre científicos y expertos de absoluta importancia como el Papa Francisco reiteró en su carta humana comunita o humana comunitas de el 2019 este a la Pontificia Academia para la Vida por tanto antes de ser nominados los nombres propuestos o reportados los nombres propuestos ¿quién los propone? ¿quién los propone? los propone Paglia pues entonces los nombres propuestos reportados van a través de un procedimiento que incluye la consulta con los nuncios apostólicos y las conferencias espicopales de los países en los que los académicos viven y trabajan esto pasó esto también ha pasado en este caso y no hubieron problemas dice el comunicado o sea básicamente le echan la culpa a la conferencia episcopal inglesa porque bueno ahora Mazzucato Mazzucato es italiana ha vivido en Estados Unidos viaja a Estados Unidos tiene papeles en Estados Unidos tiene nacionalidad norteamericana y enseña en Estados y enseña en Inglaterra pero relativamente reciente entonces ¿a qué conferencia episcopal se le consultó? ¿a qué nuncio se le consultó? ¿no? o sea los nuncios revisaron su cuenta de Twitter ¿no? entonces eso lo tiene que hacer la Pontificia Academia para la Vida ¿no? entonces ellos básicamente dicen que el Papa los propone y en consecuencia todo el mundo tiene la culpa menos nosotros pero la Pontificia Academia para la Vida es incapaz de retractarse cuando hay una situación de esta naturaleza o sea en este momento la Pontificia Academia para la Vida debería decirle Santo Padre retiramos este nombramiento pero resulta que ahora vamos a tener por cinco años una militante pro-abortista que además sigue tuiteando feliz de la vida o sea ni siquiera se ha tomado en serio este trabajo entonces la Pontificia Academia para la Vida con esta actitud de palia que cree que hay que traer a todo el mundo que sea importante que tenga renombre ¿no? esa enfermedad mundana de traer a las personas con renombre para que nos den prestigio como si el evangelio necesitara recibir prestigio ¿no? y Mazzucato está viajando por todo el mundo ahora está en Colombia su último tweet es feliz de entrevistarme con el presidente Petro otro abortista después del nombramiento y en medio de este escándalo ¿no? no le interesa y esa es la gente que palia trae a la Pontificia Academia para la Vida la Pontificia Academia para la Vida hermanos claramente se ha convertido en una payasada hoy en día no significa nada y hasta que no salga palia y no salgan esos abortistas que están ahí ya sabemos que lo que salga de la Pontificia Academia para la Vida no vale nada estamos advertidos es una pena que esto suceda con un dicasterio con una organización de la Santa Sede pero es así que tengas un buen día